Bueno, cojones, ¿qué haces? Tal culo. A ver, eso puedes hacerlo. ¿Qué haces? Eso puedes ir y hacerlo. ¡No! ¡Ah, qué mierda! Bueno. ¿Cuántos dos de vosotros? No, bien. ¿2, 10? Yo me hice 2, 10 también. ¿Estás orgullosa de mí? Sí. Lo que pasa es que me raya que este circuito no podemos seguir mucho, así que no podemos apurar. Ya. Hay que ir súper safe, aunque te hagas 2, 12. Vale. Porque la gente seguro que se sale y hay que jugar con eso. Hay que jugar con que la gente se va a salir. ¿Sabes? Sí. Eso. Qué guapísima. Sí. ¿Pero tú qué te haces regularmente? 2, 12. Pues ya está. Intenta hacer... No vaya a por el 2, 8. No, no, no. Voy a por el 2, 12. Yo voy a por no salirme. Claro. Hay que ir a por eso. En la clasificación yo creo que deberemos de posicionarnos... ¿Cómo? Bien. Yo prefiero tener a Pepe Lu delante que detrás. Sí, normal. Porque se choca mucho y va por todas. Aunque vaya yo de penúltima y Alba de última, en este caso. Como si voy yo de última me la pela. Pero yo no quiero que nadie me choque porque ya escuchaste a Lucas cuando... Ya me escuchaste a Lucas. Pero a lo mejor se puede hacer una carrera de prueba, ¿no? Blanca me chocó. Ya. Por eso mismo. Amaros. Hoy... No te choques con nadie, ¿vale? Vamos a jugar safe. Vale. Porque no sale una carrera todo, ¿no se puede? Sí. Y si la gente... Sí, porque este circuito es muy de salirnos. Entonces, jugamos, aunque hagamos 2, 13, 2, 14. La gente si se sale va a hacer 25, 2, 30. Vale. Hay que jugar safe. Y si ves que te está acercando alguien, frena. Aunque... Aunque me joda mi tiempo. Frena, se punta. Claro, si ves que le puedo adelantar, claramente... Si ya fuera que pase con Bruce. Que Bruce me quería adelantar y en plan de Bruce. Nos vamos a joder los dos. Y tuve que frenar yo y fue en plan de venga, va a pasar. ¿Tú ves esa cámara? Pues atento aquí. Al retrovisor. No se ve. Abajo no se ve. Sí se ve. Que no, abajo no. En la carrera no se ve. No hay retrovisor. Yo sí lo veo. Pues no sé, a mí no lo tengo. Yo voy a activarlo porque yo tampoco lo veo. Pues yo... A lo mejor que he tenido otra cámara. No, yo tengo ese. Igual ha todo desactivado o algo, ¿eh? Pues fíjate, vaya, que abajo se te ponga otra cámara. Vale, vale. Atentos, si veis que viene alguien con mucha velocidad por detrás, si os apartáis. Si veis que no, no. Pues dale. Pobre perri. ¿Qué tal, Irene? Mal. ¿Por? Porque no bajo de dos diez. No, en el tiempo, cuando ya está en el trío y te pones... Pero bueno.